De esta manera estamos debajo de la lluvia cerniada, es una gota constante y pequeñita, ahí estamos. ¿Qué te pasó? Antes era bailarín, antes era bailarín. ¿Qué te pasó? ¿En la guerra? 2015. Te vemos ahí en los videos, pero no saben cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Carlos. No te perdes los bailes. No te perdes los bailes. No estoy vineando porque me cuesta ir ahí para arriba. ¿Con la lluvia? No, en la calle toda fea. ¿Dónde iris? Por arriba por el punto del asiento. ¿Cómo te llamas? Ay, hombre. Ah, pues la Cucumacayán. El nombre fue el punto del asiento, ¿no? Pues lo iluminó. Ah, ahí en el asiento. El bolívar. Ponen en el mercado nuevo, ah. Se ponen un mercado en la noche, ah. Ah, ya. Se ponen un mercado en la noche. Ah, ya. Se ponen caído. Se ponen caído. No, no, vamos. No, vamos. Ahí le llevas la propuesta a vos. No, no. Todas acá la están jodiendo, ahí todas las de Bolívar y las de 39, Carlos. No, no, no. Están reparando. No he ido hasta arriba, vos. No he ido, ¿no? Voy a hacer un video ahí para arriba. Voy a ir uno, voy a ir uno. Es de ir en la noche allí, donde vende esa gente. Pues sí. A las 6, voy a llegar la gente, vende. A las 6, Carlos. Papá y Carlitos. Te dejo, papá. ¿Estamos? ¿Estamos, Carlos? No, no, no. Es que no va a estar ahí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Jajaja! ¡Hasta full glory, full glory, full glory! ¡Full glory, full glory, full glory, full glory! No lleguen, no lleguen. ¡Todos amantes! No lleguen, no lleguen. No lleguen. Como todo es tem fights, no entidades... Trabajo. 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 Está el comando, comando Está el comando Está el comando, está el comando 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 Está el comando